Hola, hola hola Papi e Mami, Alicia e Sariña salieron a dar un paseo por un bosque en el que hace millones de años habitaban dinosaurios Más tarde fue ocupado por un niño llamado Croniñón y su familia y años después construyeron y vivieron castillos y caballeros El mejor padre del mundo les había contado que allí vivía ahora la bruja de la casa de las palomas la bruxa discordia ¡Tened cuidado! dijo el pastor mentiroso ¡No os metáis en la boca del lobo! Es posible que hoy en día vivan allí caperucita roja, los siete cabletillos, los tres cerditos, bambi, pulgarcito o la mismísima bella durmiente Pero, ¿entonces dónde viven las hadas? Lo que papá me ha dicho es que viven en el gran libro de los sueños dentro de la casa de los ratones La niña, que nunca cometía errores leía un montón de cuentos en verso para niños perversos y no le gustaba demasiado el bosque prefería explorar los misterios del fondo del mar la navegación y conocer todo sobre las pescadoras o los piratas Le gustaba también bailar al ritmo de la música y soñaba con tocar en una orquesta Podría aterrizar en la luna ¡Objetivo la luna! Y desde allí crear la montaña de libros máis alta do mundo para volver a casa con un montón de grandes amigos ¡Salvemos el planeta! gritó ahora Alicia ¡El pájaro de la abuela! ¡El pájaro de fuego! Se había escapado en dirección a las fragas del Eume La mamá, que ganó muchos premios la ayudó a rescatarlo emprendiendo un aviaxe polo mundo pasando por Madrid Lanzarote y el archipiélago Chinijo o Santiago ¡Ti si que me entiendes mamá! ¡Adivina cuánto te quiero! Desde entonces hasta ahora cada noche atrapados dentro de mi casa damos la vuelta al mundo escribiendo cartas que ven y me van a todos los niños del mundo desde mi pequeño país ¡Gracias por ver el video!